Hola jóvenes reclutas, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os traemos al Capitán América Un muchacho muy enfermizo Le inyectan un serum y ahora está macizo Es muy fuerte, es sensual Un super soldado es el Capitán Se hace pasar por un soldado normal Pero le descubre Bucky Barnes Le convierte en un agente especial Luchan juntos contra el mal Es el Capitán América Dar leña a los nazis es su afán principal Es el Capitán América Siempre con su escudo resistente y letal Es rescatado por un grupete Son los vengadores Oye, ¿qué año es este? Se une a ellos A S.H.I.E.L. también Con su amigo Falcon se lo pasa muy bien Hidrale fastidia sin parar Watergate le pareció muy mal Se convierte en un héroe sin hogar Un viejo ven de verdad Es el Capitán América Tiene un graduado en arte y pinta genial Es el Capitán América Se convierte en hombre lobo Es sensacional Y los rusos mandan un soldado invernal Y en combate el Capi ve algo familiar ¿Quién es Bucky? ¿Quién es ese? Es mi compañero Es el Capitán América Alguna vez se muere y vuelve a resucitar Es el Capitán América Pudo levantar hasta el martillo de Thor No es el presidente porque no lo intentó Si te quieres muscular Siempre te puedes drogar No es recomendable pues la puedes palmar